Tengo miedo de cómo puedan reaccionar al estar yo aquí contando esto. No comentarios es no comentarios. Dejen de molestarme, por favor. Suéltame la cámara. Suéltame la puerta, por favor. Nuevamente el escándalo y la polémica se han hecho presentes en la dinastía Guzmán Pinal, luego de que Mayela Laguna, la expareja de Luis Enrique Guzmán, denunciara a través del programa de primera mano que el hermano de Alejandra Guzmán no le permite ver a su hijo desde hace ya dos semanas. Recordemos que Luis Enrique y Mayela se separaron hace algunos meses atrás. Esto en medio de un escándalo que justamente se generó por la filtración de unos audios donde se puede escuchar a Mayela Laguna señalando que Luis Enrique Guzmán es un mantenido, entre otras cosas más. Incluso una revista de circulación nacional estuvo filtrando un audio adicional donde se puede escuchar a Mayela Laguna asegurando que Luis Enrique Guzmán se había ido hasta las manos con ella. Y posteriormente la famosa dinastía se encargó de emitir un potencial comunicado en el cual desmentían toda la situación y además aseguraban que tomarían acciones legales en contra de la revista. Pero ahora Mayela Laguna volvió a encender la polémica luego de que justamente acudiera al programa de primera mano a contar su versión de la historia. Y fue a través de esa pantalla donde decidió denunciar que tiene al menos dos semanas que no tiene contacto con su hijo Apolo. ¿Y por qué hace una semana y media que no puedo hablar con mi hijo? ¿No lo puedo ver? Además también salió a relucir que no es la primera vez que este tipo de situación ocurre y que justamente su hijo que está por cumplir tres años de edad siempre ha sido muy unido a ella. Y yo sé que él me extraña, que él me necesita. Cuando él quiere me lo deja ver, cuando no, no. También la ex pareja de Luis Enrique estuvo siendo cuestionada de si era una realidad que Luis Enrique Guzmán había actuado físicamente en contra de ella. Situación que ella misma estuvo confirmando, pero no quiso dar mayores detalles porque justamente dijo que ya era un tema legal. Pero lo que no dudó ni un segundo en revelar es que realmente tiene miedo de lo que pueda ocurrir ahora que ella decidió alzar la voz a través de dicho programa. Tengo miedo de cómo puedan reaccionar al estar yo aquí contando esto. Mayela también estuvo destacando que no entiende las razones por las cuales Luis Enrique Guzmán no le permite ver a su hijo. No puedo entender cómo él puede permitir que mi hijo despierte todos los días con él sin hablar con su mamá. Incluso su propia abogada estuvo destacando que Mayela hasta había asistido a la casa de Luis Enrique Guzmán para poder ver a su hijo. Pero sin embargo, a pesar de haberse acercado, nadie se atrevió a abrirle la puerta. Todo esto a pesar de que se podía escuchar al propio niño llorar y decir que quería ver a su madre. Es por eso que ahora Mayela ha decidido pedirle ayuda a Alejandra Guzmán. Pues recordemos que en una reciente entrevista, la famosa reina de corazones se refirió a su sobrino Apolo como si fuese su hijo. Entre todo lo que cabe y lo que ha pasado he intentado ser la mejor mamá y tú también lo eres. Y aunque Mayela en ningún momento estuvo cuestionando la forma en que Alejandra Guzmán cuida a su hijo, sí estuvo destacando que este sería su último recurso para recuperar a su hijo. Pido que trates de hablar con Luis Enrique para que pueda ver a mi hijo. Y recuerden que si les gustó este video pueden regalarme un like, suscribirse a nuestro canal y ubicarnos en Facebook. Nos vemos en la próxima ocasión.